Luis Manuel Canales es socio y director del despacho jurídico CALA, que además es miembro del Legal International Consulting, LEGIC, que afirma que Nicaragua es un punto importante para atraer inversión por el visible crecimiento económico de los últimos años y la seguridad que ofrece. Las inversiones están creciendo acá en el país. El crecimiento de las inversiones se debe obviamente a distintos factores, desde la seguridad que estamos teniendo acá, los incentivos que han estado organizándose y el hecho de que la empresa privada pueda trabajar de la mano con el gobierno, eso hace que mucha legislación nos esté facilitando atraer esas inversiones. Nicaragua ofrece muchos incentivos para la inversión, algo que sus clientes reconocen y que en el centro jurídico exponen. Debemos de hacer un trabajo en conjunto, digo debemos entre la empresa privada junto con el gobierno, eso es lo que va a hacer, trabajando de la mano, así como vamos ahorita, podemos mejorarlo, eso va a hacer sí de que los inversionistas extranjeros deseen más venir, por ejemplo, y que puedan analizar las asociaciones público-privadas. Para Canales, las reformas que se están haciendo en, por ejemplo, el Código Procesal Civil, sirve de mucho para que los inversionistas se sientan seguros jurídicamente. Una traslegilación civil ya la estamos modernizando, ya tenemos un Código Procesal Civil nuevo, teníamos un código de inicio del siglo pasado y con ese hasta el año pasado estábamos trabajando. Entonces, toda esta legislación de incentivos fiscales, de incentivos legales, de incentivo de la inversión extranjera, hace de que a Nicaragua la podamos ver como un socio comercial. Legal International Consulting es una alianza que existe desde 2012, pero hasta este año se hizo el lanzamiento oficial a nivel regional y mundial. Para Crónica TN8, Erick Ruiz.